Música No hay emoción mínima Siempre alerta O Alejandro continúa acá viviendo con usted O si le ingresa al cename Me dijeron clarito que van a estar encima tuyo todos estos meses Nada de arrancarse ¿Cuál es la idea de bien seguir tan a la chucha? ¿O este también hijo tuyo? Ese soy yo Estoy bonita ¿Qué tanto se estábamos, oiga? Si no lo conociera, ¿eh? Es que no me lo chiquito, man Mira, ¿qué están güeyando? ¿Oye, andaba hoy con el hijo del Javier? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vi, o no? ¿Nada? ¿Cómo nada? Mantelo, mantelo Ya, a ver, bota Buenas, llegué, opon ¿Y en qué anda el persito? ¿Qué suele pasar a la gente que anda haciendo cosas malas, po? A lo perseguido ¿Pero gitano? ¿Y vos cómo la haces para dormir tranquilo allá arriba? ¿Tantas güeyas que están pasando para allá? ¿Por qué se hace así, tonto, la huevona? ¿Qué guamama está descartando? Tranquilo, te metí en tus hueás, mejor pendejo culiado ¡Termino, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¿Qué van despaqueando? Ya tranquilo, tío, si no estoy haciendo nada ¿Qué van despaqueando?